¿Ahora? Sí, se oye. Vale, perdón. Pues eso, que muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en esta segunda sesión del ciclo 10 minutos en la Biblioteca Regional de la Región de Murcia, que, bueno, no sé si alguno ya nos acompañó la semana pasada, pero es un ciclo nuevo que ha comenzado este año, en el que una vez al mes, excepcionalmente este mes ha sido dos sesiones, pero va a ser solamente una vez al mes, que se irá anunciando en redes sociales, pues vamos a tener tres charlas, tipo el formato TED, que son charlas, pues como veis, sin presentación, solamente el ponente aquí en el escenario, contando una historia. Entonces, vamos a dividirlo en sesiones temáticas. Hoy va a ser también un tema de ciencia, la otra sesión también fue de ciencia, pero no va a ser así cada semana. En adelante, pues habrá una semana que hablaremos de fotografía, otra semana hablaremos de moda, se van a hablar de distintos temas, van a venir profesionales, expertos, divulgadores de distintos temas, que creemos que son, la verdad, muy interesantes, a hablar, pues de esos temas en diez minutos. Así que cada sesión, pues vais a poder disfrutar de tres ponentes, como veis, pues de un importante nivel en esos temas según la semana. Como digo, se van a ir anunciando en redes sociales, así que yo os animo a que lo sigáis ahí, también a través de la página web de la biblioteca, y sobre todo, pues que nos vayáis acompañando a toda la intensa actividad que, como sabéis, tiene la biblioteca regional no solamente los jueves, sino prácticamente todos los días. De hecho, mañana ya os cuento que van a tener una sesión especial de Halloween, en la que además van a estar aquí los jóvenes de la Orquesta Sinfónica, de la región de Murcia, y que va a ser muy divertido para todas las edades. Así que a partir de las siete de la tarde podéis acompañarle mañana también en esa sesión. Esta tarde vamos a empezar con Daniel Torregrosa. Yo siempre digo que hay presentaciones que sobran, pero bueno, pues si alguien se despista un poco, Dani es químico, es divulgador, uno de los divulgadores más importantes de la región de Murcia, en redes sociales es de los que tiene un montón de seguidores. Además, pues tiene su blog, Ese Punto Azul Pálido, que es un poco el que le lanzó al estrellato de la divulgación científica, y a raíz de ahí, pues varios libros, ha sido cofundador de la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia, es además muy activo en redes sociales, en charlas, en eventos de este estilo, siempre de los que participan todos prácticamente a lo que se le invita, coordinada también en el ciclociencia, que como muchos sabréis se ha celebrado aquí en la Biblioteca Regional. Y bueno, pues yo creo que sobran las palabras, os dejo con él y yo me quito de en medio. Muchas gracias, María José. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer un pequeño experimento con vosotros. Quiero que ahora mismo, que estamos aquí relajados, pues cerréis los ojos si queréis, y quiero que os trasladéis en el tiempo, a una época que os guste especialmente de la historia, preferiblemente anterior al siglo XX. Puede ser el Paleolítico, puede ser el Paleolítico, puede ser Al-Ándalus, la Grecia Clásica. Cerrar los ojos y decir, a mí me gustaría estar o vivir un poco la situación de, por ejemplo, decime por aquí, algún sitio. El Imperio Otomano. Por aquí, Maribel, tú por ejemplo. Roma Antigua. Has dicho Roma, ¿verdad? Ah, el Romanticismo. Muy bonito también. Venga, por aquí vamos al azar, por ahí, por ese sector. El Renacimiento. ¿Y por aquí? Por último. Renacimiento. Bueno, habéis quedado ahí en el tiempo no muy lejano. Bueno, tengo una muy mala noticia para vosotros, porque a lo mejor el cine, las novelas históricas, pues tenéis una imagen de esa época, pero esa época, os digo ya, os digo primero también que os trasladéis con la familia, por ejemplo. Tradadlo vosotros y vuestras familias. Si tenéis hijos, si tenéis hermanos, esa época era cruel, era violenta, había hambre, había guerras, y aunque tú pudieras decir, no, no, yo es que, yo quería ser el rey del Imperio Otomano, aunque fueras el rey del Imperio Otomano, aunque fuera Leonardo da Vinci en el Renacimiento, aunque fueras el más rico del lugar, había algo contra lo que no se podía luchar. O sea, lo más horrible que le puede pasar a una sociedad, la mortalidad infantil. En ese periodo, en esos periodos que habéis elegido, uno de cada tres niños, o no sobrevivían al nacimiento, o morían el primer año. Y uno de cada dos, no llegaba a la adolescencia. O sea, si habéis ido con vuestros hijos a ese renacimiento, a Roma, donde hayáis pensado, pues pensar en eso. Y no os digo nada si eres una mujer en aquellos tiempos, o un esclavo. La esperanza de vida comenzó a tener un cambio de tendencia muy recientemente. O sea, seguramente, la gente más mayor que estáis aquí, tenéis abuelas, os habéis hablado con abuelas vuestras, y os han contado lo que era la realidad hace 100, 120 años. La esperanza de vida estaba en esa época en 35, o quizá 40 años. Hace ciento y pocos años. No vayáis tan lejos. Y hubo algo en la historia de la humanidad que cambió la tendencia. De pronto, si veis las gráficas de esperanza de vida, veis, por ejemplo, desde el paleolítico, o sea, nos ponemos así en plan salvaje. 25, 35, o sea, ese valor es por la mortalidad infantil. Había gente que de verdad cumplía 60 años y 80, es posible. Pero esa tendencia, de pronto, a principios, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cambia así. Hay una pendiente, como el Tourmalet en ciclismo. Una pendiente que en función del continente se retrasa en el tiempo. En Europa, América del Norte, Oceanía y África al final. ¿Qué ocurrió ahí? O sea, ¿por qué cambió la tendencia y empezó a crecer la esperanza de vida y a triplicarse en casi un siglo? Triplicarse de 35 a 82, casi el triple. En 1881, un médico alemán, Robert Koch, comprobó científicamente que una sustancia química, el hipoclorito de sodio, que lo llamamos comúnmente elegía, tenía un efecto bactericida. 1881. Poco después, poco después de esa época ya, empezó a utilizarse. Y en 1902, menos de 20 años después, ya se construyó en Bélgica la primera planta potabilizadora de agua y empezó a extenderse el consumo de agua potable porque toda esta mortalidad infantil prácticamente venía de enfermedades infecciosas. Claro, estamos en una época, hablando de una época donde una enfermedad respiratoria, una otitis, no existían los antibióticos, eso mataba a un niño. O sea, el sarampión, la disteria, el cólera. Eran auténticas epidemias que barrían poblaciones infantiles pues unos niveles que son prácticamente inasumibles para nuestra concepción actual. Pues Robert Koch fue el propulsor, al final luego se empezó a potabilizar y ese ha sido el gran éxito, uno de los grandes éxitos de la ciencia, la potabilización del agua de consumo. La potabilización que va unida también a que la gente, claro, cuando la gente vive más, sobrevive más, pues tiene que comer. Ahora hemos olvidado las grandes hambrunas. El mundo sigue siendo un lugar con desigualdad, pero hubo una época donde las hambrunas corrían por Europa y era una cosa, o en Inglaterra o en Escocia, hay casos en la historia, vamos, tremendos. La gente, pues no tenía acceso a la comida como se tiene ahora. Y fue también en ese siglo XX al principio cuando dos químicos, bueno, un químico y un ingeniero químico, o sea, un dúo un poco extraño, Fritz Haber y Carl Bors diseñaron un proceso para conseguir amoníaco de forma sintética. El amoníaco se utilizaba como fertilizante de forma natural a través de excrementos de animales, etcétera, y de forma sintética se consiguió el amoníaco para el desarrollo de la industria del fertilizante. Se consiguió, además, con el nitrógeno del aire y el hidrógeno también. Mezclaban nitrógeno con hidrógeno para conseguir amoníaco, NH3. A ese descubrimiento se le llamó extraer pan del aire, o sea, la metáfora es preciosa, el pan del aire, el amoníaco de Haber y Botts. Todo esto, pues claro, si estamos aquí vivos, los que estamos aquí han sido gracias a muchos avances, no solamente la cloración y la síntesis del amoníaco, sino las vacunas, los antibióticos, las políticas de sanidad pública, la ciencia que hay detrás de todo eso. Y detrás de esa ciencia hay personas con nombres y apellidos que están grabados en letras de oro en la historia de la ciencia. Pasteur, Lister, Semmelweis, Florence Nightgale, la pionera de la enfermería moderna, Fleming, por supuesto. pero finalmente yo quiero dejar un mensaje distinto porque todos conocemos a esas personas de la historia de la ciencia pero detrás de ellos a un segundo escalón siempre había alguien, siempre había un ayudante de laboratorio, siempre había un médico rural que apostaba o que leía las novedades científicas de su época y apostaba por prácticas nuevas, o sea, por arriesgarse con una vacuna. Siempre había gente anónima, pequeña gente haciendo cosas pequeñas para cambiar el mundo que al final ese es el reto que tenemos por delante muchos de nosotros. Quizás los que estamos aquí somos pequeños pero haciendo cosas pequeñas quizás podamos cambiar el mundo porque por delante tenemos o hemos tenido pandemias, guerras en las puertas de Europa, el cambio climático, vivimos el mejor de los tiempos porque quizás el factor más importante es que la esperanza de vida está en su mayor esplendor en la historia de la humanidad pero quizás el reto siguiente sea cambiar todo un poco desde donde uno pueda. Muchas gracias. Gracias. Sí, sí. Vamos ahora con la gente con Matilde. Yo la verdad que a María Ángeles no sé si soy yo o si en general como bien julgadora la conozco mejor. o en fecha de que solamente en redes sociales está un poquito de más facilidad por ahora también. Luego, por cierto, luego tenemos un punto de pregunta cuando define las que charlas haremos un pequeño coloquio con los ponentes igual ahí no lo puede costar porque María Ángeles tiene un currículum más investigador porque ella es experta en cronobiología es licenciada doctora en psicología y trabaja en la Universidad de la Comunicía y ahora yo de cronobiología y en realidad pues ella habla de lo que sabe oye, yo la hago como investigadora pero sí que es verdad que en redes sociales actualmente tiene más actividad y la verdad que me encantó que antes de irse a estar aquí en contacto porque yo creo que que es muchísimo de costar así que ya os dejo con ella. Gracias. Gracias. ¿Alguien me puede decir la hora? 45. Vale. Veo que varios habéis echado mano de vuestro teléfono móvil o os habéis mirado la muñeca. Sin embargo, todos tenemos un reloj dentro de nosotros. De hecho, tenemos miles de relojes. En cada una de nuestras células tenemos un pequeño relojito. ¿Y para qué sirven esos relojes? Bueno, pues desde que empezó, desde que surgió la vida en la Tierra, ésta se ha visto sometida a cambios. Pero esos cambios eran cíclicos. De tal forma que si se disponía de un sistema de medición del tiempo, los seres vivos tenían la opción de anticiparse a esos cambios y por tanto aumentar su probabilidad de supervivencia. Por eso, los seres vivos actuales, la mayoría, tenemos esos relojes internos. ¿Cómo se organizan estos relojes? Pues la situación sería muy parecida a lo que ocurre con una orquesta sinfónica, como esa que va a estar mañana aquí en la biblioteca. Tenemos un montón de relojes distribuidos por nuestro organismo y además tenemos un director de esa orquesta. Ese director se localiza en el cerebro, concretamente en el hipotálamo y consiste en una serie de neuronas que actúan de forma sincronizada y constituyen lo que llamamos el núcleo supraquiasmático. Ese reloj sería el que actúa como director, el reloj que llamamos marcapasos central y todos los demás relojitos se ponen en hora gracias a ese reloj central. El problema o el inconveniente si lo queremos ver así es que ese reloj central funcionaría como un antiguo reloj de cuerda. La gente que veo aquí un poco más joven igual no lo recuerda o no lo sabe pero antiguamente los relojes tendían a retrasar y había que ponerlos en hora cada día. Pues eso ocurre con nuestro reloj central. Hay que ponerlo en hora cada día porque si no tiende a retrasar, tiende a hacer que nos vayamos a dormir cada día un poquito más tarde y nos levantemos un poco más tarde. ¿Cómo se pone en hora ese reloj? Pues con algo que sucede cada día inevitablemente y el día que nos suceda tendremos un problema. Ese algo es la sucesión del día y la noche, de la luz y la oscuridad. Es ese ciclo de luz y oscuridad el que hace que nos sincronicemos, que nuestro reloj se ponga en hora. Por lo tanto, debemos tratar de exponernos a la luz durante el día pero también debemos disponer de oscuridad durante la noche. ¿Creen ustedes que eso es fácil? A priori parece muy sencillo. Sin embargo, la realidad es que nos pasamos el día en interiores a menudo en espacios cerrados incluso con las persianas bajadas. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en las aulas donde se baja la persiana para poder ver bien la proyección y a menudo hay trabajos donde las personas se encuentran trabajando en recintos sin apertura al exterior. Y por las noches resulta que tampoco disponemos de mucha oscuridad porque el ser humano desde que inventó la luz eléctrica se ha dedicado a alargar el día. Estamos creando sociedades de 24 horas en las que la oscuridad prácticamente no tiene cabida. Por lo tanto, ya nos podemos imaginar que digamos que no es tan fácil mantener una buena sincronización de nuestros ritmos. Bueno, ese sistema de relojes, de ese reloj central, esos relojes que llamamos periféricos, esos sincronizadores como el ciclo de luz y oscuridad, a todo ese conjunto lo llamamos sistema circadiano y es el responsable de algo que seguro que los que estáis aquí sois muy conscientes que son los cronotipos. ¿Cuántas personas aquí les cuesta mucho levantarse por la mañana? Uy, una por allí. Vale, ya van apareciendo. Vale, las personas a las que nos cuesta mucho levantarnos por la mañana decimos que tenemos un cronotipo vespertino o tipo búho. ¿Vale? Somos personas que nos cuesta mucho madrugar y luego pues estamos como se suele decir en todo lo nuestro pues a partir de las 12 de la noche o así. Sin embargo, hay otras personas que los llamamos tipo alondra y que no tienen ningún problema a la hora de madrugar. Eso sí, a las 10 de la noche ya están que se caen del sueño. Pues el sistema circadiano es responsable de esto. Ah, y hago una aclaración. No hay seres humanos nocturnos. Todos los seres humanos somos diurnos, somos animales diurnos. Nos diferenciamos en esas variaciones en el cronotipo. Bueno, y uno de los ritmos circadianos, prácticamente todos nuestros procesos biológicos se repiten de forma rítmica a lo largo de las 24 horas. La temperatura corporal central y la periférica, la presión arterial, la concentración, seguro que muchos de ustedes tienen un pico de concentración a determinada hora del día. El rendimiento físico y, bueno, la secreción de prácticamente todas las hormonas y entre ellas la melatonina es muy importante, pero hay uno que seguro que vivimos de forma muy consciente y de hecho cada día le preguntamos a quienes tenemos alrededor que cómo ha ido ese proceso. ¿Se les ocurre? ¿El qué tal has dormido? Bueno, pues el sueño es uno de los ritmos circadianos más importantes y es uno del que más conscientes somos. Por cierto, aquí seguro que hay gente que está un poco más somnolienta que otra, pero ¿saben cómo se regula el ciclo de sueño y vigilia? Bueno, pues antes hemos hablado de un reloj que se encuentra en el hipotálamo que lo llamamos reloj central. Ese reloj central, que sería algo parecido a esto que tengo aquí, es el que le dice a nuestro cuerpo a qué hora está más indicado empezar a dormir. Pero además, en nuestro organismo tenemos algo parecido a un reloj de arena. Este reloj de arena sería la adenosina que se va acumulando en nuestro cerebro conforme vamos estando más horas despiertos. Es decir, este reloj mediría las horas que llevamos despiertos y por tanto cuándo es más oportuno dormir. Ese reloj del hipotálamo y este reloj deben estar de acuerdo para que todo funcione correctamente y podamos evitar esa temida situación que es el insomnio. Bueno, y hablando de dormir, ¿para qué sirve dormir? Dormir es un proceso que nos deja caos, es decir, nos desconecta del medio, nos deja, como se suele decir, apagados o fuera de cobertura. Y eso en la naturaleza o en situaciones como las que estamos viendo ahora con una guerra, como decía Dani a las puertas de Europa, vemos que somos unos afortunados porque nosotros en casa, en nuestra cama, es muy poco probable que nos pase nada mientras dormimos. Sin embargo, en la naturaleza quedamos totalmente al albur de depredadores. Digamos que dormir nos reduce totalmente el estado de alerta y perdemos nuestra capacidad de defendernos. Y sin embargo, la mayoría de los animales siguen durmiendo. Así que algo bueno tiene que tener. Bueno, pues dormir primero nos repara físicamente. También contribuye, bueno, es fundamental para que el cerebro se desarrolle de forma adecuada, sobre todo en la infancia y adolescencia. Además, nos limpia, nos limpia el cerebro. Cuando dormimos se produce la eliminación de residuos que se van acumulando durante la vigilia. Entre ellos, la proteína beta-amiloide, que no sé si les sonará, pero está muy relacionada con el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. El sueño sirve para infinidad de cosas. En definitiva, el sueño es lo que nos permite mantener nuestra salud. Además, no dormir lo suficiente se ha relacionado con una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, incluso reproductivas, etc. En fin, el sueño es fundamental para mantener la salud. Así que una recomendación que les doy es que duerman lo suficiente y exijan las condiciones necesarias para ello. Y hay dos muy importantes. Una es la oscuridad y otra el silencio. Así que habrá que exigir a nuestras autoridades que respeten esas condiciones. Y hablando de sueño y de autoridades, ¿les han dicho que este fin de semana cambian la hora? Pues no es verdad. La hora la cambiaron en marzo. Este año lo que hacemos es volver al horario estándar. Este sábado, del sábado al domingo, volveremos al horario estándar. Ese horario estándar que se le ha llamado por cierto mal llamado de invierno, es el que mejor nos viene a nuestros ritmos biológicos. ¿Por qué? Porque es el que mejor se ajusta con el horario solar. Los seres humanos, al contrario que otros animales, nos regimos por el horario solar, nos regimos por ese reloj del hipotálamo, pero también nos regimos por este reloj. Porque este es el que nos manda a trabajar, este es el que nos pone en marcha cada mañana. Este es el que marca el horario del despertador. Por tanto, cuanto mejor coincidan el solar, el de nuestra cabeza y el de nuestra pulsera, mejor funcionará todo. Por cierto, ¿se han dado cuenta que desde hace unas semanas es muy evidente que se ha reducido el número de horas de luz? Ahora, seguramente, cuando salgamos ya será de noche. Y, sin embargo, todavía no hemos deshecho ese cambio de hora. Por lo tanto, esa concepción de que los días acortan o se alargan debido al cambio de hora pues no es cierta. El cambio de hora que se produjo en marzo tampoco hizo que los días fueran más largos, sino que los días continuaron alargándose a medida que se produce ese cambio estacional lento debido al movimiento de traslación alrededor del sol. Bueno, ¿por qué preferimos llamar horario estándar y horario de supuesto ahorro energético? Bueno, ese horario de supuesto ahorro energético en principio se ideó para ahorrar energía. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Ya llevamos muchos años, se han hecho estudios y hemos visto que no se ahorra energía con ese cambio de hora. Sin embargo, sí que estamos pagando un precio en salud. Las sociedades científicas relacionadas con la cronobiología y el sueño lo tienen claro. Apuestan por una retirada de ese cambio de hora y por mantener el horario estándar todo el año. Y en cualquier caso, bueno, los días quedarían igual en invierno y simplemente sería una hora más temprano en verano. Y en cualquier caso, con o sin cambio, traten de dormir bien y soñar también. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Y por último, esta tarde nos acompaña Mario Sánchez, más conocido como Sefi Food, seguramente por muchos de ustedes. Él es licenciado en tecnología de alimentos y experto en nutrición y salud. Y en redes sociales habla mucho, seguro que la han visto en YouTube y en su Instagram y en general en redes sociales es de los que nos enseña un poquito mejor a que sea fácil comer bien, a que sea fácil comer saludable y a que todos tengamos una alimentación más sana. Y bueno, pues determinados tips y trucos, la verdad que lo hace de una forma muy divulgativa, así que yo creo que esta tarde nos sorprenderá seguro. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, muchas gracias por la presentación. Yo traigo aquí una cosita envuelta en papel un poco sospechosa. Deciros que hemos visto dos charlas de muy alto nivel, yo vengo un poco a bajarlo, lo siento, es la realidad. Yo estoy hablando especializado normalmente en seguridad alimentaria, como comentaba la compañera en la presentación y lo que traigo aquí es un poco sospechoso. Vamos a abrirlo. Está envuelto de una forma un poco lamentable. Espero que no se me haya roto por el camino. Es un huevo. Vamos a hablar sobre el huevo porque el huevo es un alimento que nutricionalmente tiene muchas cuestiones interesantes, pero yo voy a hablar de su microbiología. Hemos hablado antes de muchas cuestiones relacionadas, se ha comentado Daniel, con principios de la microbiología, padres de esa microbiología científica. Yo voy a hablar un poquito del ámbito cotidiano. No sé si ustedes saben que en un huevo podemos tener grandes concentraciones de salmonella, que es una bacteria bastante chunga, que en ciertas condiciones nos puede dar ciertos problemas de salud. Seguramente piensen ustedes que eso de la salmonellosis es una cosa que es una diarrea, una cagalera, diciendo mal y pronto y se nos pasa rápido. Puede ser en algunos casos, pero en otros se puede convertir en un auténtico problema. De hecho, hay muchas personas que en otras partes del mundo mueren por ello, sobre todo niños pequeños, gente inmunodeprimida, ancianos, es decir, un público, un grupo de gente que se suele llamar más de riesgo. En este caso, ¿cómo podemos prevenir la salmonellosis en casa? Esa salmonella, hay diferentes formas de hacerlo. Estoy seguro que, a lo mejor han pensado alguna vez, cuando están manipulando alimentos, que bueno, vamos a hacer esto de lavarnos las manos, que como que no pasa nada, un día las lavo, otro día no. No quiero hacer la pregunta, estaría muy bien para interactuar con el público de quién se lava las manos después de ir al aseo y quién no, porque no me quiero poner nervioso e irme antes de tiempo, pero es una práctica que por desgracia no se da todo lo que se debería. Sobre todo, ya os decía, en alimentos como el huevo, que de hecho estoy aquí tocándolo con bastante tranquilidad, ahora que probablemente te hagan putarme las manos cuando terminemos, porque, no, es broma, es un huevo, no es de atrezo, es de estos que vienen cocidos, entonces como ya va con un tratamiento térmico en la cáscara, es la única forma en la que yo puedo sostener un huevo sin querer morirme y tener que lavarme las manos al momento. Entonces, bueno, dejando de su lado prácticas en la cocina que son arriesgadas, relacionadas con manipulación del huevo, lavar el huevo debajo del grifo. Eso sí lo voy a preguntar. ¿Cuántas personas de aquí lavan los huevos debajo del grifo después de comprarlos? Uy, ay, que me da algo, ay, no, por favor. Bueno, tampoco es una práctica, digamos, que nos vaya a llevar la vida en ello, os voy a explicar por qué no es tan adecuada o no es tan interesante, ¿vale? Resulta que la cáscara del huevo es un material poroso, entonces cuando lo lavamos, la posible suciedad que haya en ella puede arrastrarse hacia el interior y contaminar, entonces esta salmonella que está de forma natural en el tracto digestivo de la gallina, también puede estar en seres humanos, puede penetrar hacia el interior y de esta forma pues contaminar el alimento. Entonces es muy práctico que a veces, muy habitual, ¿no? Cuando nos encontramos suciedad visible, restos de heces, cogemos y lo lavamos debajo del grifo y lo guardamos. Es incorrecto porque puede arrastrar esa suciedad hacia adentro y también porque puede degradar la cutícula, que es una membrana protectora que tiene el huevo de forma natural, pues ya veis que es uno de los alimentos con un pacallo en un envoltorio que la madre naturaleza, la pachamama nos ha dado con mucha categoría, si lo lavamos lo que estamos haciendo es debilitarlo y entonces cuando lo metemos al frigorífico va a tener, digamos, una peor protección, ¿no? Eso es uno, el tema de lavar los huevos. ¿Qué pasa si tiene restos de heces y demás? La legislación prohíbe que se vendan en esas condiciones, pero la legislación dice una cosa y la realidad es otra. A veces no es 100% posible garantizar esa ausencia de heces, de trocitos, pues eso de caquita que aparece a veces, lo mejor es con un paño seco, nunca húmedo, limpiarlo lo máximo posible y en cualquier caso, solo en cualquier caso, si están muy sucios y no podemos aguantarnos, lavarlos inmediatamente antes de cocinar, no eso de lavarlos y meterlos en el frigo, ¿vale? Porque eso es otra, el huevo, os preguntaréis quizá, oye, ¿y por qué los huevos se guardan en el frigo? A lo mejor, nunca lo he preguntado hoy en día para preguntárselo, ¿por qué se guardan en el frigorífico si en el supermercado están a temperatura ambiente? ¿Alguien se lo ha preguntado alguna vez? Este es insentido de la tecnología alimentaria. Bueno, en el supermercado normalmente se guardan los alimentos en mejores condiciones, se mantienen a buenas temperaturas, más estables. ¿Qué pasa en casa? Que cambio de temperatura, calor, frío, puede condensar agua en la superficie del alimento y una vez más tenemos ese problema de que el agua arrastra hacia dentro de la suciedad. Por eso está estandarizado y se recomienda que los huevos se almacenen en frío, ¿vale? ¿Pero dónde? Porque hay un complot que yo no entiendo, los que estudiamos tecnología alimentaria no se entiende, los fabricantes de frigoríficos se han puesto de acuerdo toda la vida para hacer las hueveras en la puerta del frío. Eso está fatal, eso está muy mal hecho, no se puede permitir esto, tenemos que romper con esta hecatombe, es lamentable. ¿Qué pasa con la puerta del huevo, la puerta del frigorífico? Que es la zona más expuesta a cambios de temperatura, ahí podemos favorecer esas condensaciones de agua en la cáscara, ¿no? Entonces lo ideal sería guardarlos en los primeros, segundos estantes, pero no en la puerta, la puerta destinada a la Estrella Levante, a las mermeladas y otras cosas que tanto nos encantan por aquí, por Murcia, ¿no? Bueno, más prácticas incorrectas tenemos, no hay que lavarlos, todo el tema de guardarlo en frío, puerta del frigorífico, mucho cuidado y sobre todo el tema del lavado de manos, de verdad, el lavado de manos es muy importante cuando manipulamos alimentos antes, durante y después, ¿vale? Durante porque a veces si nosotros tocamos el huevo para cascarlo, podemos cometer muchos fallos en lo que se llama la contaminación cruzada en la cocina, en casa, ¿no? Esa contaminación cruzada es cuando, por ejemplo, cascamos el huevo en la encimera, luego por ahí pasamos el plato o quizá quien no casca el huevo en el borde de la sartén, también es muy típico, muy habitual, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto, lo ideal? A ver, no hay una fórmula mágica porque si tú lo cascas en la encimera y luego lo desinfectas con lejía y con un producto, bien. El problema es que hasta que hagas eso, si luego pasas por ahí las manos, tocas el huevo para hacer la tortilla, luego no te las lavas, tocas el cuchillo, el tenedor, tal, ya la has liado parda, como dirían muchos reputados científicos, la has liado parda, porque la salmonella pasa del huevo a tus manos y como vehículo portador, podríamos decir, pasa a utensilios como el tenedor, cuchara y demás, que no van a tener luego un tratamiento térmico suficiente de calor para matar a la bacteria. Entonces, eso es un error muy habitual. Yo, por ejemplo, personalmente, uso la técnica milenaria, mágica, que es poner una servilleta, lo casco en la servilleta, contacto, luego pues echo el huevo donde le toca, lo dejo todo ahí, una pelotica, como esta que hemos traído hoy del bocadillo del recreo mal hecho, y la tiro a la basura, me lavo las manos con agua y con jabón, muy importante, y después procedemos a seguir cocinando, haciendo lo que toque, no pasa nada. Lavado de manos, vamos a terminar un poquito, yo de verdad, es una cosa que me pone muy nervioso, el tema del lavado de manos, ¿por qué no laven las manos después de ir al aseo? ¿Alguien me lo puede explicar? Yo creo que aquí estamos gente, bueno, yo creo que gente interesada por la ciencia, gente reputada, gente limpia, se huele bien aquí, no creo que haya gente con escasos problemas de higiene, pero yo en mi entorno veo mucha gente que va al aseo y luego no se lava las manos, yo no entiendo qué está pasando, aquí me pongo muy nervioso, de verdad. El lavado de manos es muy importante, desde el COVID es verdad que todo esto quizá se ha evidenciado un gran cambio en general, pero de verdad, todavía hay mucha gente que no se lava las manos después de ir al aseo. Esto hace que a los alimentos podamos transmitir gérmenes y microorganismos patógenos responsables de provocar enfermedades. ¿Por qué el jabón, el agua con jabón es tan importante? Porque hay gente que dice, no, yo me lavo las manos con agua solo, tú eres un desgraciado, porque no tienes ningún tipo de criterio, si no usas jabón, el jabón lo que hace es que desestabiliza la membrana lipídica, membrana que tienen los microorganismos, lo desestabiliza y entonces hace que mueran de alguna forma, y es una forma, al igual que desinfectantes, de garantizar esa inocuidad alimentaria. De esta forma, tenemos lavado de manos, una práctica que quizá cuando salimos fuera de casa puede ser que se nos complica un poco, ¿no? ¿Cuántas veces, seguro que aquí también me entendéis, cuántas veces habéis ido a un restaurante, a un bar, y os ha tocado pasar la noche, ¿no? dentro del aseo, porque claro, si nadie viene a abrirte la puerta, tú no vas a ser el atrevido que toque ese pomo lleno de mugre, lleno de roña, lleno de estiércol, ¿no? La gente no se lava las manos, esto es terrible. Yo muchas veces, pues he tenido que acampar dentro del aseo esperando a que alguien me abriera la puerta, porque claro, yo no voy a ser yo el que toque el pomo, ¿no? De hecho, esto es muy gracioso, llevado al extremo, o no tan extremo, pero sí que la OMS, en las últimas recomendaciones sobre el lavado de manos, incluye la Organización Mundial de la Salud, algo muy importante, que es el tema ese, cuando abrimos el pomo, a ver si vamos a lavarnos las manos y el pomo o la, bueno, el grifo, ¿no? La manivela, por así decirlo, está sucia, pues no pasaría nada, nosotros abrimos, ahí podría haber un contagio, un contacto, ¿no? microbiano, nos lavamos con agua y con jabón, pero claro, si luego tú cierras con la misma zarpa que está contaminado la manivela, lógicamente, pues vas a tener un problema, te vuelves a recontaminar. La OMS incluye, que a mí me hace mucha gracia, porque es algo que llevo haciendo años, con el papelito que te secan las manos, cerrar el grifo y así de esa forma no hay un contacto, digamos, directo con la mugre, con la suciedad, ¿no? Luego también ya, si te vienen muy arriba, pues puedes abrir el pomo, el pomo, veo por aquí risas, hay gente que sé que lo hace, que la conozco, veo pomos, veo pomos, no, imagina, yo tengo sueños con pomos por la noche. También cuando termina de cerrar el grifo es muy interesante coger eso, la misma servilleta, papel o lo que sea, para que no se cierre la puerta o incluso si viene uno antes que tú, a mí me ha pasado muchas veces que estás ahí, pues ya sabéis, los típicos sublinarios masculinos de pie, estás ahí, ¿no? Y tienes a alguien al lado lavándose las manos, tal, de esto que te das prisa para cuando él abre la puerta y te dice, ¡ah! Metes el pie rápidamente antes de que se cierre la puerta y así te ahorras problemas, así eres mucho más feliz. De esta forma, para ir terminando con esta, ya os he dicho que íbamos a bajar el nivel, no he mentido de ninguna forma. Huevo, manipulación de alimentos, lavado de manos, seguridad alimentaria, un tema que yo estoy pues muy concienciado con ello, espero con esta micro charla haberlo trasladado también. Seguramente penséis que soy un maniático, un exagerado, que estoy un poco loco, tal, pero bueno, yo prefiero denominarme superviviente. Así que nada más, muchas gracias por este ratito, por que os haya gustado. Muchas gracias, Mario. Bueno, ahora vamos a tener un ratito de charla con los tres, ¿vale? Pensando si queréis hacerles alguna pregunta o alguna reflexión sobre lo que han contado. Lo que sí tengo que decir es que me ha llamado la atención, ya digo, no sé si alguien vino la semana pasada, bueno, la semana pasada no, la anterior, pero me ha llamado la atención porque tanto en la otra ocasión como hoy, como que se ha cerrado un círculo o de alguna manera las tres charlas sin saberlo ellos porque no sabían de qué iba a hablar el otro, de alguna forma han estado relacionadas. Si os dais cuenta, hemos hablado de salud, hemos hablado de bienestar, todos nos han dado consejos sobre cómo estar mejor y cómo cuidarnos, ¿no? Y la verdad que es curioso porque ya digo, no estaba preparado. La semana, en la otra sesión también hablamos un poco del tiempo, hablamos de presente, de pasado, de futuro y fue también una casualidad. Así que, bueno, pues aquí les tenéis a los tres. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí, Maribel, adelante. ¿Se oye bien? ¿O le paso el micrófono? Le paso el micrófono. Espera. Sobre el sueño en la edad media, el sueño bifásico. A mí, tengo la impresión, no tengo, no he leído mucho sobre, bueno, he leído algunas cosas sobre el tema de ritmos circadianos y todo esto, pero no sé exactamente cómo ha evolucionado a lo largo de la historia. Es decir, igual que Dani nos ha comentado, bueno, que la esperanza de vida, pues, digamos, se disparó a principios del siglo XX, supongo que tuvo una evolución muy grande desde la época prehistórica en la que, bueno, se podían morir jóvenes o se morían muy jóvenes por contacto con los animales y todo este tipo de cosas. Pues, la esperanza de vida supongo que iría subiendo lentamente, muy, muy lentamente, pero hubo un disparo enorme a principios del siglo XX. En el tema del sueño, yo creo que también los seres humanos nos hemos ido adaptando a ritmos de la naturaleza, que no es solo el sol, el día y la noche y las estaciones, que también creo que cambian los ritmos circadianos. No sé qué piensas de esto y de ese sueño bifásico de la Edad Media que se conoce sobre ese tema. Pues, no sé si se oye a través del micro. Sí, pero sí. Pues, es una pregunta interesante. El tema del sueño bifásico entendido como dormir, digamos, partir la noche en dos, ¿no? Se cree que a partir de la Edad Media y durante algún tiempo las personas se iban a dormir con el sol, pasaban unas horas durmiendo, se despertaban y en ese tiempo que realmente seguía siendo de noche, pues, hacían cosas. leían, se iban con el vecino, tenían una actividad realmente como si fuera de día. Se cree que esto era más un tema, aparte de que al no haber luz eléctrica, digamos, que los ritmos, digamos, se adelantaban y era más fácil hacer ese sueño bifásico, pero se cree que era un tema más bien cultural, una moda. De hecho, hay autores que lo describen así, como una moda, igual que se ha puesto de moda ahora el tardeo, pues, estaba de moda partir el sueño en dos. Lo que sí que se sabe es que el sueño en el ser humano está preparado para ser bifásico, pero entendiendo bifásico por el sueño que hacemos por la noche y la siesta. Estamos fisiológicamente preparados para la siesta y eso también se le puede llamar bifásico, pero en cuanto a lo que usted comenta, parece ser que era un tema más cultural, obviamente, relacionado también con la situación, el contexto, digamos, pues, de no haber luz eléctrica, el contexto natural, etcétera. No sé si respondo a la pregunta. Sí, pero me da la diferencia de que es un tema también, es decir, que no es tan idealizado los ritmos italianos por el día y la noche y las espacias, sino que, efectivamente, incluye la cultura, incluye muchas otras cosas. Claro, claro, es lo que hablábamos con el tema del cambio de hora. El ser humano está supeditado al sol, evidentemente, pero también a la hora oficial, a la hora que marca nuestro reloj y a los horarios de trabajo, etcétera. Y, efectivamente, nuestros ritmos están supeditados también a eso, o sea, que, por supuesto que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien? ¿Por qué con la edad dormimos menos? Esa es otra buena pregunta y, de hecho, en ocasiones se ha dicho que es que las personas mayores necesitan dormir menos. No parece que sea cierto. Con el envejecimiento se produce un deterioro de todas las funciones. Todo, digamos, que va funcionando un poquito peor y el sueño también, pero no es que una persona mayor tenga menores requerimientos de sueño, sino que su cerebro, su organismo, está funcionando peor también para dormir. Lo ideal sería maravilloso que todo el mundo pudiera dormir bien desde que nace hasta que se muere, pero, lamentablemente, el sueño también se deteriora. Y, de hecho, se cree que ese deterioro del sueño puede ir vinculado al deterioro de otras funciones, como el... Es decir, la falta de sueño puede acargar el deterioro cognitivo. Entonces, no se sabe muy bien, se sabe que hay una relación ahí bidireccional entre sueño y deterioro cognitivo, pero, bueno, que sí que está bastante claro que no es que las personas mayores necesiten dormir menos, sino que duermen menos. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, referente a los... la contaminación por salmonella y demás. Más o menos que a partir de que nivel de qué cantidad más o menos empieza a ser de verdad preocupante. Es decir, como dices, en un huevo hay bastante, ya simplemente por lo que haya hay un nivel en que ya será como siempre, bueno, solemos decir, no sé si será también esto, el veneno está en la cantidad, en la dosis. Es una muy buena pregunta que generalmente se repite mucho, a mí me hace mucho la encorrer es, oye, lo de las hormonales está bien, es un microorganismo pato de la piscina, cubico, entre todos los sitios, y por decirte que no hay una cifra concreta, porque para que se pueda ocurrir intoxicación alimentaria hay un concepto que establece infectiva, no de bacteria o de pato, que no mejor dicho. ¿Puede variar? ¿Se escucha bien? Sí. Hola, ah, perdón, te decía que puede variar en función de cada persona porque cada uno tenemos un sistema inmunitario diferente, por eso cuando hablamos de grupos de riesgo como niños, embarazadas, lactantes, inmunodeprimidos y ancianos, que suele ser siempre el PAC de ese grupo de población, ahí digamos que hay una mayor sensibilidad en cuanto a que con menor cantidad de patógenos es posible que se produzca una intoxicación. También varía mucho según el tipo de patógenos, si es virus, si es bacteria, de la categoría que sea, por así decirlo, de su naturaleza, entonces es complicado dar una cifra, lo que sí que hay que dar es una recomendación general de higiene como esto que más o menos he explicado yo, basado en que no podemos saber ni cada huevo cuánto tiene ni cuánto nos afecta a nosotros, lo que hay que intentar es, sin volvernos tan locos como acabo yo, intentar un poco tener esas precauciones y dentro de eso hacer las cosas lo mejor posible para minimizar el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Puede ser que en un huevo haya y que a lo mejor cometas todos los fallos y aún así no te intoxiques o que se intoxique tu hijo pequeño y tú no, porque varía en función de eso y ya digo, de la dosis infectiva que es complicado en un ámbito cotidiano. No sé si he sido yo. Es complicado en el ámbito cotidiano pues eso, calcularlo. ¿Alguien más? ¿Quiere hacer alguna aportación? ¿Alguna pregunta? Juan. Para María Ángeles, no sé qué manía tenéis los expertos con el horario de invierno, macho. Recuerdo haber leído un artículo que dice que estáis muy en contra de la mayoría social. En Europa creo que había salido que como el 55-56% de la gente quiere horario de verano permanente, en España era cerca del 70%, la de gente que dice que quiere el horario de verano permanente. Y bueno, ¿sabes que con eso el problema es las comunidades del Mediterráneo? Queremos horario de verano permanente, las occidentales no lo quieren, les estaría amaneciendo muy tarde. La cuestión del horario de invierno que tanto os gusta es que ¿sabes que durante cuatro o cinco meses al año nos va a estar amaneciendo a las cinco y poco en el Mediterráneo? ¿Isu, Isu, ¿y verdad te gusta, Isu? ¿Aquí? ¿Eso realmente durante qué meses? En los meses de invierno no va a cambiar nada. No, en los meses de verano estaría amaneciendo antes de las seis con el horario de invierno. En principio, a ver, este es un tema siempre polémico. De hecho, el tema del horario oficial, bueno, ahí se creó un comité en su día porque se pensó en abolirlo y demás y ahí había representantes de la hostelería, representantes del transporte, representantes de la salud. Yo tengo que hablar desde el punto de vista de la salud y lo que está claro es que hacer un cambio horario, aunque sea de una hora, porque alguien podría pensar esto es parecido hacer un viaje en el que la diferencia horaria sea de una hora, no es para tanto, ¿no? Bueno, relativamente, porque resulta que cuando hacemos un viaje el sol nos acompaña, ese ciclo de luz y oscuridad nos va acompañando y va a ayudar a que nos sincronicemos. Con el cambio de hora eso no ocurre, solamente cambiamos el reloj que llevamos en la pulsera, en la muñeca y, por tanto, la hora a la que nos tenemos que levantar con respecto al sol. Independientemente de la hora a la que amanezca, es que lo que hay que entender es que vivimos en la Tierra y en la Tierra hay cambios en la longitud del día naturales y, evidentemente, en verano los días van a ser más largos, en invierno los días van a ser más cortos. Eso no tiene discusión, al margen de que nosotros los humanos pongamos una hora u otra en el reloj. Entonces, lo que está bastante claro es que el cambio de hora se instauró y se perpetuó porque se pensaba que conllevaba un ahorro energético. Ese fue el motivo, no hubo otro. Ese motivo ya se ha visto que no es tal, o sea, que no se ha conseguido ese fin. Por lo tanto, ¿cuál es ahora el motivo de mantenerlo? Pues ahí ya entran intereses económicos, intereses de la hostelería en una parte de España, de otra parte en la otra, pero lo que está claro es que, bueno, en Galicia ahora mismo, en verano, está anocheciendo a las once y pico de la noche. Y digo en verano, pero hablo de meses de junio cuando todavía hay colegio. De hecho, muchos padres dicen ¿cómo mando yo al cribo a dormir cuando hay un sol espléndido por la ventana? Entonces, atendiendo a criterios de salud no podemos decir otra cosa que el horario estándar es el que se recomienda y luego ya atendiendo a otros criterios podemos entrar en todos los debates. Pero bueno, yo tengo que defender el criterio de la salud. Pero María Ángeles, también lo que pasa en España es que tenemos la hora mal. O sea, lo que tenemos es el meridiano pasando por Valencia de Greenwich y no tenemos la hora del Reino Unido. Estaba bordeando ese jardín pero al final me has llevado allí. No, bien. A ver, ciertamente en España ahora mismo antes de deshacer el cambio ya vamos una hora por delante de lo que nos correspondería. Es decir, ahora son las 8 y 20 tendrían que ser las 7 y 20 de la tarde. En su día bueno, corre el esto se considera un bulo que la época de Franco para que todos fuéramos con la hora de Berlín pues se adelantó la hora. En principio no parece que esté claro que ese fuera el motivo sino temas de transporte con Francia en aquel momento las vías del tren bueno, tenía que haber cierta sincronización y demás. El caso es que se impuso en España ese horario. Ese horario ya no se está alejando del horario solar como bien dice María José. De hecho, en Galicia están funcionando en términos de hora oficial como si fueran una provincia de Alemania. cuando entre la hora a la que sale el sol en Alemania y la que sale el sol en Galicia transcurre más de una hora y media. Entonces, efectivamente, ese es un tema. De hecho, recientemente un grupo parlamentario puso sobre la mesa este asunto. No ha tenido mayor recorrido pero sí que es cierto que quizá ese debería ser el objetivo. también es verdad que dentro de eso supone cambiar ya demasiado nuestros hábitos y nuestra forma de vivir. Eso supondría que en verano llevaríamos dos horas menos. Entonces, bueno, pues es un debate muy interesante sin duda y bueno, ojalá se retome porque de hecho todo esto surgió porque en la Unión Europea decidieron abrir un debate y decir, bueno, no hay ahorro energético ¿qué hacemos con el cambio horario? El problema fue que en vez de votarse sí o no a quitar el cambio horario se votaba además si querían quedarse los países con el horario mal llamado de verano o con el horario mal llamado de invierno. Y ahí vino la polémica. Quizá ahí se columpiaron un poco porque esa no debía haber sido la pregunta. Pero bueno, ya que se hizo pues bueno, hay que abordarlo y teniendo en cuenta todos los puntos de vista pero yo sí que tengo que romper una lanza en favor del punto de vista de la salud. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Así es. Se le considera estándar porque no es el de ahorro energético pero efectivamente en España el estándar es GMT más uno y no debería ser más uno. Efectivamente. En España lo que debería pasar es que nos pusiesen la hora de Londres y que además nos quedásemos con el horario de invierno. Exacto. La hora del meridiano de Greenwich que es el que pasa por nuestra península. Efectivamente. Eso sería lo ideal. Vale. ¿Nadie más quiere añadir nada o aportar algo? Si no yo... A mí sí que me gustaría que nos contaseis cambiando de tema cómo llegáis a la divulgación y por qué. Porque yo creo que no todo el mundo en el caso de la María Ángeles por ejemplo investigadora, ni químico o sea cada uno tenéis vuestros trabajos tenéis vuestro día a día que podría ser luego además el de salir a contarle a la gente o el de participar en acciones como la de esta tarde y venir a divulgar ciencia y no sé cómo llegáis a esto no sé si es por una pasión personal porque os lo encontráis porque de repente os divierte o porque es no sé algo que consideráis importante hacer dentro de vuestro de vuestro trabajo. Le dejo el micro a la siguiente. Pues vaya pregunta, ¿no? ¿Cómo empecé yo en divulgación? Pues lo he contado lo he contado en mi blog yo empecé con un blog o sea yo era consumidor únicamente yo no creaba nada no creaba ningún contenido entonces una época de mi vida que yo daba clase a un máster el máster lo hice en los universitarios fue hace 12 años y empecé a encontrarme con las tardes libres porque mi trabajo era de mañana solo y el inicio de los blogs no existía Twitter bueno y si existía yo no tenía Twitter ni Instagram ni estamos hablando de 2009 2010 y bueno yo estaba en mi casa con mi hijo pequeño que ahora tiene 13 años pero era un bebé y digo yo quiero o sea yo no sé nada de mis abuelos yo no sé nada o sea mis padres pues sí me transmiten cosas yo he perdido un rastro histórico de lo que le gustaba yo qué sé hacer a mi abuelo o mi bisabuelo o a quien fuera y digo pues un blog es una manera de tener un diario y poner las cosas que te gusten y tener algo que de rastro o sea que se queda rastro en internet y así empecé o sea realmente solamente por poner contenido para que mis hijos algún día pudieran ver algo escrito bueno sobre su padre o sea ese fue el motivo lo conté el siguiente año en el aniversario del pueblo lo conté exactamente con ellos lo hice por mis hijos claro la cosa se empieza a hacer cada vez más gorda porque empieza a poner cosas de ciencia aparecen las redes sociales se crean sinergias con grupos que hacen lo mismo aparecen unas asociaciones en murcia de divulgación libros de televisión etcétera hasta llegar aquí y aquí estoy y a seguir porque realmente lo hago porque me apasiona por aprender y únicamente por eso y para dejárselo bueno hay gente que lo disfruta pero sobre todo por dejar rastro dejar un poco de ¿cómo se llama la palabra? impronta bueno pues yo todo esto lo hago porque me lo paso bien la verdad creo que no sé si lo habréis notado pero yo realmente creo que tengo una situación diferente porque yo termine en 2016 la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos no tengo una carrera investigadora no soy investigador tengo de hecho ahora un máster que estoy haciendo digamos después de la carrera terminándolo tengo la carrera y terminando el máster no tengo doctorado ni cosas más allá lo que pasa es que cuando estaba en el último año de carrera pues bueno lo que pasó es que teníamos una asignatura de divulgación científica precisamente de José Manuel López Nicolás compañero de Daniel que también lo conoceréis de aquí de Murcia y claro yo entré digamos en un momento en el que los blogs ya había gente ya muy conocida como Dani y ellos que tenían mucha repercusión de hecho lo he comentado antes cuando venía que estuve aquí en la presentación de su libro que fue en 2018 y yo pues llevaba poquito tiempo divulgando un par de años y estuve aquí que fue en esta misma sala entonces yo he ido un poco por el cachondeo porque me lo paso bien me gusta crear contenido en internet y al final divulgar sobre estos temas es porque es lo que he estudiado empecé haciéndolo desde muy pronto cuando terminé la universidad y pasó un poco parecido empecé con un blog se fue haciendo bola con redes sociales luego tiene el tema de YouTube que a mí me flipa me encanta crear contenido tipo vídeo que es el que ahora para otras generaciones es como lo que más se consume y es algo que me gusta y me lo paso muy bien y esa interacción con la gente en el día a día mensaje de Instagram Twitter yo es que me lo paso bien luego si encima se lo pasa alguien más aparte de mi bien pues mejor y es una forma de sobre todo no de trasladar quizá conocimientos tan técnicos porque yo estoy más especializado en cosas más cotidianas todo el tema este de nutrición alimentación quizá yo creo que en general en el tema de divulgación científica o quizá es un complejo que tengo yo se percibe como algo siempre la nutrición una rama científica de menor grado que tiene menos importancia cuando realmente no no es así tiene mucha importancia pero está tan presente en nuestro día a día que quizá no le damos la importancia que tendría no es hablar del huevo de nutrición de seguridad alimentaria quizá no suena tan elocuente como hablar de otros temas entonces bueno simplemente eso es es un tema que yo personalmente me gusta para compartir y pasármelo bien con lo que aprendí en la carrera y con lo que es mi profesión al final pues más o menos gracias a eso pues me acabo dedicando un poquillo a este mundillo pues bueno mi caso es un poco diferente yo sí que hice mi tesis doctoral en el año ya 2009 creo y no no 2015 se me ha hecho largo este tiempo y bueno a lo largo también ya de la tesis me di cuenta de que la divulgación es muy importante porque es lo que hace que al final la sociedad conozca lo que se hace en un laboratorio nada se valora si no se conoce entonces transmitir lo que se hace que a menudo se queda un poco de puertas para adentro sacarlo a la calle creo que es muy importante entonces bueno yo ya empecé a lo largo de mi tesis con bueno charlillas y tal y bueno últimamente pues artículos de divulgación porque es verdad que los artículos científicos son muy importantes son los que son el motor de la ciencia pero la divulgación también lo es y además quiero decir que debería tenerse en cuenta en los baremos esa palabra maldita en investigación debería valorarse más a los científicos que hacen además divulgación para mí la divulgación es un complemento a la investigación obviamente yo no me puedo calificar de divulgadora pero soy una investigadora a la que le gusta hacer divulgación y bueno lo considero muy importante y no sé yo no yo no yo soy periodista bueno pues no sé si queréis hacer alguna última pregunta o si no vamos a ir terminando con ellos esta tarde si vosotros queréis hacer alguna apreciación alguna aportación última antes de que nos vayamos ¿sí? Mario yo en mi casa tengo un suegro que me trae huevos frescos un suegro mi suegro mi suegro me trae huevos frescos que tiene gallinas uy ya empezamos a regular no y yo lo que hago es antes de o sea yo hago todo eso con lo que has contado pero en un vaso de agua antes de hacer un huevo frito o una tortilla lo pongo para ver si flota o llega al fondo si llega al fondo perfecto si flota malo sí es el típico experimento casero para ver el tema de la frescura sí pero claro lo estoy metiendo en agua y has dicho que lo del agua se llama mal ya te preocupaba ¿se sabe un poco la velocidad de permeabilidad de la membrana del huevo o no? sí esa es mi pregunta el peligro es bueno peligro o la situación delicada sobre todo lo que hace mucha gente que los lava para luego guardarlos en el frigo mucho tiempo si es lo que decía para un consumo momentáneo hay gente que oye que los tengo que lavar en este caso por la ciencia por amor a la ciencia en otro caso por higiene si lo lavas al momento no pasa nada porque digamos que no hay tiempo que se degrade lo vas a cascar en un santiamento entonces no pasaría nada pues me quedo tranquilo pues hasta aquí si os parece lo vamos a dejar esta tarde sí deciros que este ciclo tendrá una próxima sesión que será el 30 de noviembre aunque ya digo que la información la tendréis más adelante va a ser en ese caso va a ser una sesión sobre deporte nos van a acompañar Yayo Delgado que no sé si le conocéis a día de hoy es el responsable de marketing de Estrella de Levante pero es un muy futbolero de aquí de la región es muy involucrado con el tema del Real Murcia o sea que no tengo ni idea de lo que nos va a hablar yo entiendo que por ahí tiene algún libro también sobre este asunto va a estar también Fran Saez que seguramente os sonará más de las 7 de televisión que ahora bueno ahora no está haciendo temas de deporte pero también está muy relacionado con el UCAM con el baloncesto y va a estar también Teresa Teresa García creo también de deportes también periodista de las 7 también una gran profesional de ese área así que ellos tres serán los que nos acompañan el 30 de noviembre también a las 7 y media en este ciclo de 10 minutos espero veros por aquí muchísimas gracias gracias aplausos